El 17 de julio del año 1979 es una fecha histórica recordada y celebrada por todo el país, siendo decretado como el Día Nacional de la Alegría en Nicaragua, luego que el pueblo nicaragüense junto al Frente Sandinista de Liberación Nacional derrocará al gobierno de la familia Somoza. Es por ello que la población y militancia sandinista recorrieron las calles de la ciudad de Ginoteca con una alegre diana. Celebramos el Día de la Alegría en Nicaragua, que simboliza la liberación de nuestro país de esa dictadura tenebrosa que tuvimos en Nicaragua y que era impuesta por el Imperio Norteamericano. Pero bueno, gracias a la lucha de Rigoberto López Pérez, nuestro general de Augusto C. Sandino, de todos los héroes que han luchado por todos los tiempos, el comandante Tomás, el comandante Carlos y por supuesto el comandante Daniel. Y todos esos héroes y mártires que a lo largo de su vida lucharon por una Nicaragua distinta, por una Nicaragua mejor. Y así que celebramos el Día de la Alegría, ese paso de la oscuridad a la luz, digamos, a la luz de todos los buenos días, de estos nuevos tiempos que estamos disfrutando en Nicaragua y que hoy podemos decirlo que también son en restitución de derechos para nuestra familia nicaragüense con todos los programas y todos los proyectos que desarrolla nuestro buen gobierno sandinista que lidera el comandante Daniel y la compañera Rosario. El 17 de julio es sinónimo de felicidad, un día donde los nicaragüenses reflejaron una sonrisa, misma que ha perdurado desde la huida de quienes mantenían oprimido al país. Estamos celebrando el 45-19, la huida de Somoza. Hoy en el Día de la Alegría festejamos con gozo todos los militantes sandinistas y el pueblo en Nicaragua porque ha caído una dictadura sangrienta, ha caído una dictadura que por 40 años nos había robado la paz. Pero hoy en día, junto con nuestro comandante Daniel Ortega, podemos decir que Nicaragua es libre, que nuestra patria es soberana, independiente y ya no está atada a ninguna dictadura. Estamos todos como militantes, alegres, contentos, celebrando este triunfo de nuestro pueblo. Un día que marcó el curso de nuestra revolución, celebrando la ida del dictador, celebrando el fin de la era tenebrosa. Toda nuestra juventud sandinista, con mucha alegría, con toda la alegría que nos caracteriza, estamos celebrando este día. Nuestra juventud sandinista siempre respaldando el proyecto de nuestro comandante Daniel y nuestra compañera Rosario y lo hemos visto en todas las actividades que realizamos desde Juventud Sandinista, en la promoción del deporte, en la promoción del arte y la cultura, todo. Gracias a nuestro comandante Daniel, a nuestra compañera Rosario, gracias a nuestro gobierno central. Tras una última ofensiva del FSLN, Somoza finalmente renunció y huyó del país junto con sus colaboradores más cercanos. Esta victoria representó un cambio monumental para Nicaragua, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su historia. Desde Ginoteca les informó Mario Jarquín Tejada. Gino de 1919 Jeanya a los m Y Gracias.